La departamental San Martín, comisario, mi nombre es Víctor Zapata, buen día. Sí, buen día Víctor, para usted y la audiencia. Gracias, ¿qué novedades nos puede comentar del episodio? Bueno, el episodio tuvo lugar ayer a las 16 horas, en la localidad Tío Pugio, una localidad cercana a 15 kilómetros aquí en la ciudad de Villa María, en el momento que desaparece una menor de 5 años de edad, y que, bueno, se desata una búsqueda entre la madre y a unos vecinos, que finalmente fue encontrada en un garaje abierto, en el ingreso a una vivienda abierta, sin vida. Hay una persona de 30 años de edad, detenida a disposición de la fiscal de feria que entiende la causa, la doctora Silvia Maldonado, y bueno, está alojada en este momento en comisaría de Villa María, y bueno, de los datos de los primeros diligencias investigativas que se realizaron, surge la detención de esta persona. Corríjame, ¿la víctima tenía 5 años? 5 años ya, sí. 5 años, y al momento del hallazgo detectaron que presentaba golpes? Tenía algún tipo de lesiones en la cara, bueno, estamos aguardando el informe de medicina forense, que trabajaron hasta anoche, casi la medianoche, en la localidad de Tío Pugio, y bueno, entonces el tipo de pericia que realizó la policía se identifica. ¿El trabajo continúa con la toma de declaraciones? Exactamente, estamos en esa etapa, el recabamiento de datos del vecindario y todo lo que conlleva el hecho. Bueno, hay una única persona detenida, ¿me puede comentar los datos de perfil? ¿Es un señor, 30 años, es lo que voy leyendo en algunos portales de internet? 30 años de edad y se domicilia exactamente al lado del lugar donde fue encontrada la víctima, que también es cercano al mismo domicilio de la menor. Comisario, nuevamente gracias por estos minutos. No, que tengan buen día. Chao, buen día. El comisario Mauricio Rantica, a cargo de la departamental San Martín.